Tú tienes una pila de años, pero estás en talla. ¡Arráncalo ahí! Te figuraste que ya yo no, oh oh, oh, te figuraste que ya yo no. Somos una maquinaria que si nos cambian los faros, nos rectifican el cigüeñal. Nunca se va a parar, oh oh, oh, te figuraste que ya yo no, oh oh, oh, oh oh, oh oh, te figuraste que ya yo no, la maquinaria es un tren, una guagua, un arrastrán, un aeroplano, un camión, una lancha, un alba y bron, oh oh, 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 te figuraste que ya yo no. Te figuraste, te lo creíste, pero yo creo que te confundiste, bolón. Oh oh oh, oh oh, te figuraste que ya yo no. Tú te creía que yo estaba cansao, estaba achantao, pero yo sigo plantao. Oh oh oh, oh oh, te figuraste que ya yo no. Anda, baby, súbete a mi maquinaria pa' que vea, y como las mujeres se menean, lo digo yo. Oh oh oh, oh oh, te figuraste que ya yo no, y tú te figuraste que no estaba en talla, y con mi maquinaria sigo en la batalla. Con la presura se que... Atrévete. 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 Súbete en mi maquinaria. Atrévete. Pa' que bailes con cabecilla. Atrévete. Pa' que nunca te arrepientas. Atrévete. De bailar con los bambas. Atrévete. De Cuba. Atrévete. 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 Mano arriba. Atrévete. Mano arriba. El hombre es la más perfecta maquinaria universal. Imagínate si es un bambam que lleva más de 40 años andando, inventando y creando. Sin número de locuras que hay que ser muy atrevido para poderlo tocar. Así nada más. Atrévete. Atrévete. Vamos. Atrévete. Atrévete. Y acá, y acá. Venga. Atrévete. 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 Júah. Atrévete. Atrévete. Arriba, 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 muchacho. Vamos. Atrévete. Atrévete. Lleguito. Cristinita. Camila. Cojito. Vamos. Atrévete. Oye, y mi no va. Y mi no, aguanta, aguanta. Atreve, 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 atreve. Atreve, atreve.